Estamos en línea al ingeniero Mariano Pombo, secretario de Obras Públicas del Gobierno. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenos días. Florencia Basso lo saluda. ¿Cómo le va, Florencia? Buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Cuál está, mamá? Bueno, queríamos conocer cuál es la postura del Gobierno provincial en lo que tiene que ver con la nueva planta potabilizadora. Los vecinos y las vecinas de Río Grande venimos padeciendo, no sé si es la palabra, pero desde hace ya mucho tiempo, los cortes, la falta de presión en el servicio de agua potable. Y bueno, queremos conocer cuáles son las decisiones que se han tomado desde el Gobierno provincial en lo que tiene que ver con esta obra. Bueno, lo primero que es necesario hacer es una aclaración. La provincia no ha intervenido la obra. No hay ningún elemento que haya dispuesto la intervención de la obra. Lo que la Gobernación hizo fue, a modo de colaboración para que esto pueda concretarse a la realidad posible, es hacer una supervisión de los trabajos en la obra. El único sentido de colaborar en que todos los trámites que haya que hacer administrativos, jurídicos, técnicos, se hagan a la mayor brevedad posible y nosotros ser un vínculo de agilización. Ese es el sentido de la intervención de la provincia. Pero de ninguna manera no hay intervención a la obra. Mucha gente está usando esa terminología y no es correcta. Esta supervisión, ingeniero, que usted menciona, ¿no la estaba realizando nadie en la provincia? No, 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 no. A nosotros nos llamó mucho la atención de que no hubiese en su momento un convenio en el cual se establecieran claramente cuáles son las responsabilidades y las competencias de cada uno en la ejecución de la obra. Es normal, es aconsejable desde el punto de vista jurídico, que cuando se hace este tipo de convenio donde una parte pone los fondos y el otro es el que ejecuta la obra, el que pone los fondos, se reserva el derecho de supervisión porque jurídicamente no le ha transmitido su competencia, solamente está haciendo uso de las capacidades que tiene la otra parte para hacer la licitación, la inspección y todo lo demás. Pero la supervisión siempre tiene que estar. Ese convenio no se ha encontrado, yo no lo tengo, lo he buscado por todos lados. Lo único que hemos encontrado es un acta en el cual la gobernación firma con el municipio autorizándolo a adjudicar y firmar el contrato de la obra, pero no el tema de la licitación y de la supervisión. Entonces la idea nuestra ahora es ayudar y colaborar en ese sentido. A todos no nos termina de cerrar de que hace 5 años se tomó la decisión de buscar una solución a los problemas del agua de Río Grande y hoy nos encontramos con que la obra está paralizada y todavía falta un año y medio de trabajo para que la obra se termine. Bueno, la idea es juntar todas las partes que intervienen en este sentido, la empresa contratista, la municipalidad, el gobierno de la provincia, los entes de control y buscar un mecanismo que permita, primero poner en marcha lo antes posible y segundo agilizar todos los trámites para que no vuelva a pasar lo que nos pasó ahora. ¿Se armaría, digamos, como una mesa de trabajo donde estén todos los actores involucrados como para tener un real conocimiento de cuál es la situación actual? Yo no diría que sea una mesa de trabajo, va a ser una ronda permanente de seguimiento de las actuaciones. Lo primero que tenemos que hacer es, entre las que tenemos competencia ahí adentro, fijar en cuáles van a ser las responsabilidades que va a tener que cumplir cada uno y hacer un seguimiento del cumplimiento de esas cosas para que esto no se pare. Eso es lo que usted ha recibido por parte de la gobernadora como un mandato, digamos, en lo que tiene que ver con esta obra en particular. Exactamente. Ponerlo en marcha y terminarlo antes que se pueda. Ese es el sentido que todos tenemos. Ojo, yo pienso que la empresa constructora y la municipalidad de Río Grande piensan exactamente lo mismo. ¿Y por qué cree, ingeniero, que le ha molestado tanto al intendente Meleya esta colaboración que usted menciona? No, no, yo no creo nada. Yo tengo que actuar y opinar técnicamente. ¿Ha tomado contacto con referentes de la empresa? ¿Tiene conocimiento cuál es el monto que se les está deudando? Yo estoy viajando en este momento para Río Grande, para empezar a juntarme con las partes para poder en marcha esto lo antes posible. ¿Tiene conocimiento de cuál es el monto que se le está deudando a la empresa o por qué razón paralizó las obras? En el momento de paralización había una deuda de 35 millones de pesos de redeterminación de certificados, que eso la municipalidad lo ha saldado. Esto creo yo que es un muy buen paso para poder poner en marcha la obra en este momento. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que es lo que la empresa argumentaba, de que el mecanismo de redeterminación de precios que estaba vigente, que era el decreto nacional 1295, no le reflejaba el mayor costo que se había producido en la obra desde 5 años atrás a la fecha. Y eso pasaba en todas las obras del país que se aplicaba este decreto, que es el decreto nacional. Bueno, hace pocos días atrás, no hace un mes, el gobierno nacional sacó el decreto 691, que cambie esas condiciones, las actualiza, y es el que nos va a permitir a nosotros, basado en esa aplicación, poder reconocer los mayores gastos que tenía la empresa antes, que ahora no se lo estaban reconociendo, para poder ayudar. Es decir, otro elemento que ayuda a que esto pueda ponerse en marcha lo antes posible. Bien, o sea que eso, digamos, sería quizás el mayor desafío en el corto plazo, ¿no? Sí, 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 en el corto plazo. Otra cosa importante, que también es cierto lo que estaba pasando, el pago de las certificaciones de las obras, desde que se inició hasta ahora, tienen un promedio, una de demora del orden de los 7 meses. Cuando el pliego establecía, el contrato establecía que eran 60 días. Claro, demasiada demora, ¿no? La gobernadora ha hecho unas gestiones en Buenos Aires, tendientes a dotar de casi 600 millones de pesos, 591 millones exactamente, al fondo fiduciario, a la fiducia, para poder agilizar que los certificados, cuando nosotros los mandamos a Buenos Aires, luego del control que hace la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, puedan remitir los fondos lo antes posible. Ese cambio presupuestario está en este momento en el Ministerio de Obras Públicas de Economía de la Nación. Calculamos nosotros más o menos un mes más y tendríamos ya los fondos asignados al fideicomiso. Eso permitiría poder también reiniciar la obra con la seguridad de que no va a haber demora. Y la gobernadora dispuso que si en caso de todas las medidas que se tomaron hay demoras, el gobierno de la provincia va a salir a pagar ese certificado hasta que regresen los fondos. Bien. Bueno, ingeniero, nos ha dado un panorama muy claro de lo que tiene que ver con esta obra. Lo que deseamos todos los vecinos y vecinas es que esto se pueda culminar lo antes posible, porque sabemos también que hay barrios en la ciudad que están muy afectados con esta situación y que... Somos somos conscientes de eso, por eso pretendemos solucionar el problema a la prioridad posible. Muy bien. Bueno, le agradecemos este contacto con la radio de la universidad. Adiós. Que tenga buen día. Hasta luego. Hablábamos con el ingeniero Mariano Pombo, él es el secretario de Obras Públicas del Gobierno Provincial, en lo que tiene que ver con lo que él definió como una colaboración, no intervención del Gobierno, en la obra de la nueva planta potabilizadora en Río Grande.